Un pedazo de barrio allá en Pompeya durmiéndose al costado de Terraboy un farol balanceando la barrera y el misterio de adiós que deja el terreno un ladrido de perros a la luna el amor escondido en un portón y los ojos redoblando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneo Barrio de tanto, luna y misterio Callezcarás, cómo estarán viejos amigos que hoy ni recuerdo que sabrán dónde andará barrio de tanto, de aquella guana luna que tanto a ver sabrá que su coro pensado en ella desde el momento que la dejé un coro de silbizos allá en la esquina y tu canto llenando el almacén y el dolor de la pálida vecina que ya no ha salido a mirar Y a lo lejos la voz del tercer terreno Así llego con tus noches A Río Tango Con las chalas enterando al corralón y la luna chapaleando sobre el tanto Y a lo lejos la voz del bandoneo A río de tanto, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver.